Nosotros en la moción de censura lo que vamos a explicarle a los españoles es que Ciudadanos tiene un proyecto de país, un proyecto para las familias que pensamos que tenemos que poner el foco en lo verdaderamente importante que son los problemas reales de la calle. Ahora mismo estamos aquí hablando con muchos vecinos, muchas familias, mucha gente mayor que se nos acerca a explicarnos los verdaderos problemas que son el IPC, no pueden hacer la cesta de la compra, está muy encarecida aquí en Baleares, vivimos constantemente una problemática como la vivienda, pero también a nivel de España y tenemos que dar soluciones. Los ciudadanos tienen soluciones, no quieren un circo en el Congreso de los diputados y quieren soluciones. Por tanto, lo que hará Ciudadanos estos días durante el debate de la moción de censura en el Congreso será explicar qué medidas vamos a implantar para ayudar a las familias a recuperar su dinero y su tiempo y qué medidas para nuestros autónomos, para nuestras pymes y qué modelo de país queremos con un sistema educativo reformado, con un sistema de pensiones, pero sobre todo para garantizar la libertad, la igualdad y el progreso en nuestro país.